Soy Antonio Terragorroso, el que escribió esta canción, Nunca te olvidé. Y como dice mi hermana María Elena Sosa, el amor duele. Quise encadenarme a tu corazón, golondrina al fin, sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción. Pájaro no soy, soy brisa otoñal que penando va por la soledad de la habitación. Sin poder llorar, nunca te olvidé, porque fui feliz. Siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón. Nunca te olvidé. Nunca te olvidé, luz de amanecer, siempre te esperé. Sos un tibio sol que amanece en mí, nunca te olvidé. Nunca te olvidé. Lo primaveral de mi juventud, de muriendo va, en el resplandor del verano aquel, de tu piel en flor. Nunca te olvidé. Nunca te olvidé, porque fui feliz, siempre me hizo bien. La estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón. Nunca te olvidé. Cuando vuelvas del ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé. Que yo soy un chamamé, que llora sin saber, perdona, nunca te olvidé. Quise encadenarme a tu corazón, tu alondrina al fin. Sabiendo que yo no aprendí a volar, sin una canción. Pájaro no soy, soy brisa otoñal, que penando va. Por la soledad de mi habitación, sin poder llorar. Nunca te olvidé, porque fui feliz, siempre me hizo bien. La estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón. Nunca te olvidé. Cuando vuelvas del ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé. Que yo soy un chamamé, que llora sin saber, perdona, nunca te olvidé. Cuando vuelvas del ayer, matándome de amor, recuerda que no te olvidé. Que yo soy un chamamé, que llora sin saber, perdona, nunca te olvidé. Gracias. 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 Gracias.